Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 30 y esta vez nos enfrentamos a GT40 chavos ok Ellos actualmente ocupan el primer puesto y nosotros el segundo en la tabla de posiciones Entonces pues nos estamos jugando el primer lugar en esta guerra a pesar de pues que es muy temprano Todavía es la primera semana y bueno nos tocó bajarnos a Weapon X en el nodo de furia De bueno furia progresiva creo aquí nada más esperar que tirara su especial 2 Combiné mi combo de 5 y dije pum ni modo conseguí el especial 3 No era mi intención utilizar el especial 3 era mi intención nada más combinarlo con especial 2 Pero pues no calcule bien y terminé generando más poder con mi combo de 5 Pero pues no pasa nada al final me terminé curando con Warlock Porque pues saben que dependiendo de las cargas de virus que tengas activas pues es la curación que te vas a curar con el Warlock Ok bueno la vida que te vas a curar con el Warlock Y listo lo bajamos a la primera sin problema alguno no perdimos nada de vida nos recuperamos Y pues ahora si nos toca bajarnos a Venom en el siguiente nodo Aprovechando que tenía potenciador de una barra de poder por el nodo anterior que decidí activar eso en vez de potenciador de vulnerabilidad Pues nos bajamos a este Venom con la señora Magic Ustedes ya saben que ella es de mis personajes favoritos La uso desde que tengo memoria Y pues si no tuve problema alguno perdí algo de vida debido a que tenía full suicidas Y pues ustedes saben que cuando utilizas full suicidas pues siempre hay ese problema con Magic Porque pues en vez de curarse termina perdiendo vida Y bueno ahora teníamos que bajarnos a Penny Parker Mi compañero me había puesto la pre lucha de Magneto Blanco para así poder conseguir más daño No lo activó tanto por el aturdimiento pasivo que puedes activar No sino que por el daño que le incrementa a todos los luchadores Que es un 15% y pues para Quake eso es bastante Eso ayuda sobre todo para que acorte un poco la pelea Y bueno todo salió muy bien contra esta Penny Cuando tuvimos la oportunidad de conseguir la destreza sin que me anulara la ventaja Lo hicimos, lo conseguimos y ahora si nada más era cuestión de Quakear Al estilo de ella ya saben como Y de hecho no se preocupen es la única pelea con Quake Solamente me tocó traerla a ella para esta pelea Y pues ya lo tenemos casi muerto Poco menos de dos minutos y ya está casi muerta Esa es la ventaja de tener esa pre lucha Menos de dos minutos logramos bajar a esa Penny Sin problema alguno Y pues bueno ahora nos tocaba bajarnos a la Domino y al Mango del Camino 7 Este camino me ha dado problemas anteriormente Pero pues bueno estábamos confiados Tenía buenos potenciadores activos Y ahora si nos tocaba bajarnos a Domino Active potenciador tecnológico de 150% Porque compré bastantes cuando salieron en la tienda Entonces decidí guardármelos de 200% Yo dije no creo que sea tan necesario Y pues recuerden que los de 200% Son súper necesarios Si quiero utilizar a Warlock Bueno si me ponen a un jefe Que en el que yo tenga que utilizar a Warlock Y bueno conseguimos nuestro segundo barra de poder Entonces aquí lo siguiente era Tirarlo cuando no tuviera una ventaja De Fortunio Ni para que no me lo diera Entonces todo bien Le cargué Le iba a cargar el tercer poder Pero afortunadamente pues Le activamos la demolición Le empezamos a drenar poder Cada que le hacíamos bloqueo perfecto Parry Y pues si salió bien esa pelea No tuve problema alguno El potenciador de una barra de poder Agilizó la pelea Y ahora si nos tocaba bajar A este Ah no A este Mango Y aprovechando también El potenciador de una barra de poder Que tenía Pues iba a cortar la pelea Al final decidí nada más Bloquear ese super ataque Sé que iba a conseguir una barra de poder Pero aún así Una vez yo Tirándole el especial 2 con Magic Le iba a robar el poder Iba a quedar menos de 2 De una barra Y pues listo Una vez ustedes saben que Consigues dos barras de poder con Magic Ya no hay quien la pare Y vean nada más Ese daño que estoy haciendo Aquí decidí Guardar mi especial Dejar que me curara Recuperar un poco de vida Y pues bueno Terminé la pelea con 76% de vida No terminé al 100% Porque pues como Les he mencionado No tenía Bueno Tenía activa la maestría de envenenamiento Que esa es la que Dificulta la pelea Si utilizas a Magic Ese es el riesgo Adquieres daño Ganas daño Pero pierdes más vida Y bueno Ahora me tocaba bajarme A este Mister Negativo Y a la Hechicera Suprema Nada más estaba Esperando que el compañero nuevo El Kal Que de hecho es un latino Un saludo para él Se bajara ese Iron Man Infinity War Se lo bajó Y ahora sí Nos tocaba bajarnos A Mister Negativo Chavos A Mister Negativo Lo he bajado con Falcon Y me gusta más Falcon Porque No me preocupo Por hacerle parry Ok En cambio Con Warlock Decidí mejor No hacerle parry Porque pues ustedes saben Que cuando aturdes Creo Creo Que cuando aturdes Al Mister Negativo Cuando él hace su especial No sé si es cuando lo aturdes O lo derribas Pero cuando él hace su especial Te pone los controles invertidos Entonces Decidí no hacerle parry Utilicé especial 2 Justo cuando iba a conseguir Mi especial 3 Y vea nada más Ese daño Masivo Que llega a hacer Warlock No Precioso la verdad Y ahora sí Ya que le estaba drenando la vida Porque pues tenía Voluntad activa Perdón Le estaba drenando el poder Ahora sí Nada más Cuestión de interceptar En su rincón Y combinar el especial 1 Para que no fuera el especial 2 Continuamente Y no perdiera yo 50% de vida Salió muy bien la pelea No tuve que utilizar parada Y Listo Ahora sí Nos tocaba bajarnos A hechicera suprema Chavos Decidí no activar potenciador De una barra de poder Porque tenía potenciador De vulnerabilidad activo Entonces dije Bueno Si llega a conseguir especial 3 De igual forma Voy a conseguir mi especial 2 Y pues bueno Nada más se va a hacer Un poco más larga la pelea También decidí No cambiar maestrías suicidas O sea No me quité la maestría De envenenamiento Dije Es la última pelea Que me toca con magic No creo que sea necesario Sinceramente Y de hecho Voy a poder Aprovecharme De ese daño extra Porque en este nodo Conforme va avanzando La pelea Más golpes Vas dándole Más poder Voy consiguiendo Más resistencia Va adquiriendo La hechicera suprema En este nodo Por lo cual Se va alargando la pelea Entonces tú siempre En esta pelea De hecho En este nodo Siempre quieres terminar La pelea Lo más rápido posible Porque entre más tardas Más difícil se vuelve Por la resistencia Que va consiguiendo Debido al nodo De aspecto de evolución Y bueno Todo bien He perdido bastantita vida Eso se debe a las maestreras suicidas Como ustedes saben El envenenamiento Te jode mucho Sobre todo a magic Pero todo bien La verdad Cada vez que he bloqueado Golpes por la altitud Que va consiguiendo El nodo global Lo he combinado Con mis 10 combos Y pues Y también con el limbo Y termino recuperándome Algo de vuelta de vida No al 100% Porque pues Tengo la maestrera De envenenamiento Y listo Ya la teníamos Casi muerta Al final Terminamos perdiendo Bastante vida Chavos Terminamos perdiendo Casi la mitad Pero logramos Bajarla a la primera Sin problema alguno Y ahora si chavos Esa fue toda mi participación En esta guerra Y pues Que creen Ni modo Terminamos perdiendo La guerra chavos Cometimos muchísimos errores En los 3 grupos De hecho Pensamos que íbamos a ser El peor grupo Porque hemos sido El peor grupo En lo que va de la temporada Pero pues Morimos 2 veces El grupo 3 Si murió 3 veces En esta guerra Y pues Ni modo Chavos Ahora si que Como lo dije En mi alianza De los errores Aprende Vamos a tratar De mejorar Esos puntos De no cometer Los mismos errores Que cometimos En esta guerra Falta de comunicación Más que nada Fue lo que Nos falló Y eso se derivó A las muertes En esta guerra GT40 La verdad Lo hicieron muy bien En este punto Que estoy grabando el video Ya nada más Les quedan como 4 nodos Y son muy sencillos Ya ni siquiera hay nodo global Entonces Dudo mucho Que mueran 4 veces Así que pues Felicidades por la victoria Enhorabuena Y pues A Kenobi Pues ni modo A seguir adelante Ustedes saben que La temporada Aún no está perdida Hemos llegado Hemos llegado a ganar Temporada de guerra Incluso con 2 derrotas Así que Pues esta no puede No sería la excepción Así que vamos a seguir Echándole ganas Vamos a tratar De ganar Las 9 guerras Restantes Y pues a ver Cuando nos toque La revancha Contra GT40 Ahora sí Llevarnos la victoria A nosotros Porque pues Como recuerdan Cada vez que te enfrentas En la primera semana Con las alianzas Es muy Muy probable Que nos volvamos A topar En la conclusión De la temporada Que es las últimas 3 guerras Así que pues De que va a haber revancha Va a haber revancha Así que pues Chavos Espérenlo Y pues Si les gustó este video Ya saben que Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Les iba a mostrar La pelea de jefe Chavos Pero se me olvidó Comentar la rey Que la agregara Así que pues Ni modo Voy a ver si en la guerra Que viene Se las enseño Porque fue muy buena pelea Fue un killmonger De 5 estrellas Con un modo rango 3 El nodo global de altitud Y se lo bajó El Joao sin pedos Entonces Para la próxima guerra Se los traigo chavos Así que pues bueno Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye